Cofre, tienes que valer la pena, es que si no vales la pena, todo este esfuerzo que estoy haciendo por ti, sería el en vano, sería el en vano Vamos a por ti, Cofre A la primera me tiene... ¡Oh, no! ¿Es en serio? Entre todos los latinos me tenías que tocar, tú, chino Óyense, bueno, tú no eres latino Pero, no puede ser, no puede ser O sea, estoy en la final cerca de mi victoria y tenías que tocarme a ti Pero, ok, voy a dar lo mejor, como siempre ¡No! ¡Esa cosa no! ¡Oye, qué bicho es eso! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Genial! ¡Fucking chino!